¿Cómo están hoy jueves a tres días del Día de la Madre? ¿Cómo están los precios y los arreglos? ¿Qué tipo de arreglos son los que hay? Por ejemplo, vamos a ver acá si Tiki me sigue. Vamos a ver este tipo de arreglos que son... Si estás un poco separada de la mami, ¿qué puede pasar? Porque todos tenemos discusiones. El día domingo es momento de olvidarnos todos los problemas que tenemos. Y acercarnos, a unirnos y obviamente que engreírnos. Así que nos vamos con Osvaldo Arteaga. Que nos puede traer en el RIMAC para que nos pueda dar algunos detallitos. ¿Opciones? Algunas opciones para ver cómo podemos engreír a mami en su día. Osvaldo, buenos días. Hola Brune, muy buenos días, muy buenos días. Vale, Lacey, Edson, ¿cómo están chicos en sus casas? Mamis en sus casas, ¿cómo están? Buenos días. Efectivamente, una manera de engreír y es la mejor manera de engreír a mamá también. Es llevándole pues un arreglito. Y estamos acá en el mercado del RIMAC, en el mercado Santa Rosa. Para ver un poco los precios, cómo están hoy jueves, a tres días del Día de la Madre. Cómo están los precios y los arreglos. Qué tipo de arreglos son los que hay. Por ejemplo, vamos a ver acá si Tiki me sigue. Vamos a ver este tipo de arreglos que son unos peluches hermosos. Me gusta. Con su decoración, digamos, con sus rositas. Dos, cuatro, seis rosas. Y sus flores. Esta viene en una latita. Vamos a hablar con Giovanna. Nuestra amiga Giovannita de acá de la florería. Hola Giovanna, ¿cómo estás? Buenos días, estamos acá en vivo para América Hoy. Cuéntanos por favor estos hermosos arreglos que has preparado con peluches. ¿Cuánto están? Hola, buenos días. Los arreglitos te salen así en 60 soles. También tienes de 25, tienes de 30 y tienes los arreglos grandes. Ya subió. Nos acercamos al día. Vamos, vamos por partes. Ha subido un poco, ¿no? Sí, de ayer. Vamos por partes. ¿Cuáles son los arreglos que tienes de 25 soles? Así, en estas canastitas. Vamos a ver, vamos a ver las canastitas. Miren, miren chicas. Miren estos detalles. Este es un detalle realmente hermoso, bastante bonito y bastante económico. Estamos hablando de 25 soles. Por ejemplo, esta cajita, ¿cuánto está, mami? 25, es una canastita. 25 soles las canastitas. Miren ahí, digamos, puede salir con globito. Es un detalle más económico porque entendamos que millones de peruanos tienen pues el sueldo básico, otros menos del básico y otros un cuarto del básico. Si yo tengo 5 soles, 7 soles, ¿encuentro en este lugar un regalito para llevarle a mamá ese precio? Sí, acá lo que vendemos es, lo que estamos vendiendo son desde 25 soles. Es lo más barato. Si yo quiero llevar una rosa de repente para mi mamá, que es lo que, digamos, para lo que me alcanza, podría comprar una sola rosa, ¿cuánto me costaría? Con una rosa decorada te sale 5 soles. 5 soles. Decorada con su lluvia, con su decoración, con todo. Sí. 5 soles, 5 soles. Desde ahí tenemos este tipo de arreglos, por ejemplo, que vienen, es una mezcla de girasoles con rosas, el globito y una dedicatoria. ¿Cuánto está, por ejemplo, esos arreglos? La arregla en canastita te sale 50 soles. Ajá, carísimo. Ovaldito, yo entiendo que quien puede pagarlo, pues muy bien, lo aplaudimos, pero me gustaría ver regalitos para mamá, que puedan estar más al alcance de todos, porque las mamás, yo les digo una cosa, y acá están de acuerdo conmigo, Brunela, Lacey, y es que a la mamá nos dan una tarjeta, con que nos diga te amo, te quiero, te adoro, una tarjeta, con eso ya nos viene el corazón. Es verdad. Sin embargo, a las mamás, claro que nos gusta recibir un detallito, por supuesto, porque nos regalas una flor de plástico y la guardamos toda la vida como tu primer ropa. Toda la vida. Como el primer ropa. Mi mamá, por ejemplo, guarda todas las tarjetas que yo le daba desde niña. Exacto. Y eso es lo que más recuerda, mi mamá. Guardamos las botitas, la chaquetita, todo guardamos la mamá. El pelito, el pelito de los hijos, la primer corte. Y es verdad, yo he visto entre las cosas de mi mamá, aquellas tarjetitas antiguas, aquellas cartas que describía, que ni bien ni buena caligrafía, pero son los recuerdos más lindos de una mamá, y regalarle una rosita, o un peluchito, o darle, o prepararle un desayuno en casa, es el regalo maravilloso. Sí, el cubo, tú también vas a celebrar el día de la madre. Es mi primer día de la madre, con mi Alesio, me voy a Trujillo, les cuento, yo voy a comer un desayuno. ¿Ya te dieron permiso? ¿Ya te dieron las vacaciones? Papá Armando, luego hablo con él. Pero bueno, voy a comer un desayuno cajamarquino. Voy a estar con mi suegra y mi suegra, hace las sumitas y todo lo que hay por ricas. ¿Qué tienes en la mano, Osvaldo? Sí, Yaneth, mira, por ejemplo, este es un arreglo un poco más barato, un poco más económico. Estamos hablando de, ¿cómo estás, mami? Buenos días. Estamos hablando de 20 soles, ¿verdad? 20 soles. 20 soles está bajando, estamos más baratos. Es un arreglito, viene con su macetita, y está bastante bonito, son detalles, digamos. Hoy día, a las 10 y media de la mañana de mi día. Estás en el RIMAC, Osvaldo, y digamos que lo que encontramos en este mercado son solo arreglos florales, ¿podemos encontrar algunas otras variedades? No, hay arreglos, también hay plantas, o sea, hay flores, también podemos encontrar variedad de flores. Vamos a avanzar un poco para poder mostrarles la variedad de plantas y de arreglos también que hay acá en el mercado del RIMAC. A ver, y cosas que duren. A mí me gustaría algo que dure, Brunela, porque la mamá lo guarda todo. Pero mira, hay algunos que vienen con los peluchitos, y los peluchitos sí te duran bastantes años. Se guardan, claro. Se guardan los recuerdos. Mira esos girasoles, qué hermosos, de verdad. Vamos a preguntar acá, a ver, por ejemplo, mami, buenos días, ¿cuál es tu arreglo más barato que nos puedes ofrecer el día de hoy? ¿Qué es un arreglo más barato? ¿Cuál es el más barato? ¿Cuál es el precio? 10 soles. ¿Cuál es el de 10 soles? A ver, 10 soles, me dice la mami, a ver, vamos a ver. 10 soles que nos muestran. ¿Cuál es tu arreglo de 10 soles? Ahí están los pequeñitos. Los pequeñitos. Acá están estos, son los arreglos, son los arreglos. La señora no sabe vender. No, muy lindo. ¿Desde qué hora estará parada la mamita? Obviamente ella ya está cansada, pero ese arreglo, qué flores trae, Osvaldo, está hermoso. ¿Cuál es su hortensia? Sí, así es, estamos hablando de cuatro hermosas rosas. Muy bonito. Vamos a preguntarle a la mami, que es la experta, en realidad, mami, una pregunta, ¿qué flores tiene aparte de las rosas? No le busco la tele, creo. Hortensias, girasoles. La hortensia, qué bonita es. La hortensia, qué bonita es. La hortensia y cartucho. Hortensia, mira, qué linda, miren, miren acá se ve la hortensia, realmente decora, también resalta las rosas, ¿verdad? Ese es el que está a 10 soles. 10 soles, mami, para que sepa. 10 soles. Y con una tarjetita, con una tarjetita que da. La tarjetita está de 10 soles. Vale, ¿tú qué vas a regalar a tu mamita? No, ya le regalé para adelantar. Esa rosita. No, esa no vale, esa no vale. Esa no vale. ¿De qué? ¿Cuándo la regaló? ¿El mes pasado? La invité al viaje, pues. Ah, bueno. Pero eso es pasado. Osvaldo, Osvaldo, y esas hortensias de colores, las hortensias de colores que acabo de ver, acabas de pasarte las hortensias de colores. Las hortensias, acá están. Muéstranos, por favor. Mira un ramo de estas hortensias de colores. ¡Guau! Nuestra amiga era la vendedora. ¡No! Me encantan las hortensias. Miren qué lindas. Miren ese color, qué lindo. ¿Cuánto está Osvaldito? ¡Mira! No, amé. Están hermosas. ¿No está? La mami, la vendedora, no está, no está la vendedora. ¿Sabes cuánto está la hortensia? Chicas, lo bueno es que los precios son 10, 20, 25. Chicas, un sol, la unidad. Un sol, la unidad de hortensias. Tráeme uno, dos, Eros, Osvaldo, acá te devuelvo. Oye, Osvaldo, ¿me puedes traer? Pero devuelva, porque no me devuelve. ¿No puedes traer? Yo no soy como tú. Ya, peame, ya, peame. Acá está el hombre, acaba de llegar, está tomando desayuno. Miren, esas son las sortensias. Se está despertando recién. ¿Cuánto está en la sortensia? Dice la docena, un sol, la unidad. Un sol, el negro. Dice la docena, un sol, la unidad. Vale la pena. A ver, muéstralo, un sol, cómo se ve la unidad ahí. Un sol, quiero. La unidad es así. No, estamos hablando de esta es la unidad, un sol. Qué belleza. Bueno, este es un sol grande. Vamos a ponerlos acá como los vendedores acá, a vender las flores, amigo, cómo está, bueno día. Me dices que estas las pintan, ¿verdad? Sí, estas las pintamos, porque si no, no toman el color. Estas vienen así. Claro, o sea, vienen así y ustedes le meten el color. La maquilla. Osvaldito, a ver, un ramo de 15, ¿cómo se veía el toque? Tres horas. ¿Cómo sería un ramo de 15 flores, de 15 hortencias, por ejemplo? A ver, ¿podemos armar un ramo con 15? Para la gente que nos está viendo, a ver, a nuestro amigo nos va a armar ahorita un ramo de 15. Osvaldo, mira, mira, vamos a ser buenos. Te voy a dar tiempo, Osvaldo, para que haremos un ramo de 15 hortencias con calma, porque la verdad es que qué tal es precioso, qué tal es descuentos, qué tal es ofertas. Ayer encontramos hasta de dos soleros, ¿los acuerdan? Peluchito. Tienes un arreglo muy bonito, un peluchito. Peluchito.